Muy buenas tardes, mi nombre es Willy Mendoza, director de Choices Humanitarian. Estoy juntamente aquí con la doctora Claudia Santander, que está apoyándonos en esta campaña que estamos haciendo casi de 3.500 niños en Copacabana, juntamente con el doctor Esteban, que está junto con nosotros también. Y estamos listos para poder responder las preguntas que usted tenga, doctor. También Claudia, si puedes. Pues, bueno, buenas tardes, doctor. Me gusta la novedad que nos hizo llegar acá a Bolivia. El proyecto que estamos realizando es algo, es un progreso, ¿no?, grande para aquellos niños, porque se está previniendo la incidencia. O sea que esto es algo, algo maravilloso para esto, para la, para el distrito de Copacabana. Muy bien. Gracias a ustedes por hacer este trabajo. Estuvimos aquí seis meses antes para hacer un tratamiento de SDF y PUR de Barnitz. Estamos ahora para evaluar cómo ha salido este tratamiento. Entonces, tenemos datos, pero estoy interesado ahora en las impresiones que ustedes han tenido después de las examinaciones. Bueno, la primera impresión que yo he encontrado con los niños después del tratamiento de estos seis meses es que la mayoría de las caries que estaban en progresión han sido detenidas. Y también he visto personalmente que estos niños que han recibido tratamiento no han tenido nuevas caries que han sido, que han ido avanzando juntamente, ¿no? He visto seis meses. Son dos impresiones que he podido ver de este tratamiento. Muy, muy novedoso, como decía la doctora. Y yo creo que además de eso, debe haber otros más factores que también la doctora ha podido apreciar. Claro. Lo primero que se ha conversado con los niños después de colocarle estos medicamentos, se recomendó que lo instruyan con la técnica de cepillado, la limpieza de la cavidad bucal. Entonces, eso ha sido también uno que les ha ayudado mucho y fuera de eso, que el medicamento hizo que detenga la caries. Entonces, se ha visto en todos los niños que hemos observado que no hay ya nuevamente otra incidencia. Simplemente se evitó y ya se frenó ahí, ¿no? Entonces, podemos indicar que nuestra muestra está perfecta. Hemos podido avanzar largo ya. Y fuera de lo que se ha avanzado, se ha podido demostrar con la evaluación, ahora que hemos podido comprobar, que no hemos podido volver a curar nuevamente, sino que se ha detenido en la cárcel perfectamente. Muy bien. ¿Y qué es su impresión sobre los niños? ¿Les gustaban este tratamiento? ¿Los maestros en la escuela? ¿Cómo salió esto? Sí, al principio tenían muchas dudas de que iban a ser muy traumáticos este tipo de tratamiento, pero es tan simple, tan sencillo, tan práctico en su aplicación del medicamento sobre los dientes que están ya en avance de caries de esmalte o de dentina. Entonces, estas caries han sido detenidas, ¿no? Y lo más interesante que a mí me ha parecido a la pregunta que hemos hecho a los niños, si han tenido dolor de muela o han sentido dolor nuevamente, ellos nos han manifestado de que no, no han sentido ningún dolor. Tampoco hemos tenido reclamos de los padres de familia diciéndonos que su niño ha sido más enfermo o ha tenido problemas, pero a lo contrario hemos tenido el agradecimiento de los padres de familia para que podamos seguir haciendo este tipo de tratamientos. El día de ayer, juntamente con la dirección distrital y todos los directores de todas las unidades educativas aquí de Copacabana, al hacer la presentación al doctor Steve Duffin del tratamiento que estamos haciendo, ha sido aplaudido por los profesores, los directores, los padres de familia, los autoridades de la educación han aplaudido al doctor Steve Duffin porque el medicamento es bastante efectivo y de buenos resultados y no hemos encontrado ninguna otra contraindicación en este tratamiento, a excepción también de los padres. ¿Ha visto algo malo de ese programa o de ese tratamiento? No, 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 no hubo. Claro, al inicio hubo una desconfianza, pero vieron cómo empecé a trabajar, ¿no? Al principio, al niño se lo... Obviamente todo niño está traumado ver a una persona de mandil, piensa que nosotros vamos a producir traumas, o sea que pinchazones, dicen, siempre ellos se imaginan cuando ven de persona de mandil blanco, piensa que vamos a usar agujas o vamos a traumatizarla en la cavidad. Entonces yo les voy explicando, hago un ejemplo con un niño, empiezo a hablar a un niño, le digo, tú eres valiente, te voy a hacer, voy a revisar tus dientecitos. Entonces el niño, claro, con miedo abre la boquita. Empiezo a colocarle el medicamento y se sienta. Y de premio le doy un aplauso. Entonces, y todos los niños lo mismo quieren, quieren lo mismo, hacerse curar. Entonces ellos han cooperado. Esto se ha demostrado que han ganado, perdieron el tiempo, pero ganaron la confianza. Entonces ellos quedaron satisfechos. Aún más, se hicieron incluso hacerse curar hasta los niños más pequeñitos. Vinieron unos papás con sus hijitos pequeñitos. Hasta ellos también lo han tenido que aplicar. No solo a los, también a los niños, también a las personas adultas. Porque otros que tienen inicios de cádiz también son personas adultas. Con esto también igual se nos ha aplicado. Y ellos quedaron satisfechos. Ahora, si esto, si todos los papás en este momento están contentos, y si todo este medicamento que estamos haciendo es gratis, entonces un poco los papás están más contentos. Ellos sí quieren que se lo vuelvan a aplicar. Otra vez, quiero que me lo vuelvan a hacer. ¿Por qué? Porque mis otros hijos no tienen. Este mi hijo le falta. Entonces, ahí nos hemos quedado nosotros porque solo hemos aplicado en la unidad educativa. De todo el nivel distrital. Pero no a aquellas personas que son ya muy adultas, ya fuera de la unidad educativa. Ya salieron bachilleros, todo eso. Entonces, no se pudo hacer esas personas porque no están en el santo que nosotros hemos estimado. O sea, y salen en el camino. Muy bien. Gracias. ¿Piensan ustedes que esto es un programa que se puede avanzar a otras escuelas, otras comunidades? ¿Podemos crecer este programa? Sí, la capacitación que nos dieron sobre cómo emplear este medicamento. O sea, no solamente se puede hacer a nivel de odontólogos o de dentistas. También se puede hacer este tipo de tratamiento con personas que son del área de salud. Se pueden hacer las enfermeras, se pueden hacer las profesoras. Entonces, la técnica es bastante simple, pero los resultados bastante efectivos. Lo que estamos viendo es que este tipo de programas aliviaría mucho las caries, es la incidencia de caries que tiene la población aquí en Bolivia. Porque hemos encontrado niños que tienen hasta 10 caries por cavidad bucal. Entonces, lo mínimo, son raros niños que solamente tienen una caries o una pequeña caries, pero casi la mayoría, en un porcentaje de sus 32 piezas que finalmente debe tener una persona adulta, casi el 80 o 90% de sus clientes tienen problemas de caries. Entonces, el medicamento, la facilidad, el costo, posiblemente, tal vez tiene un costo un poco también elevado, pero este medicamento es bastante, a base de plata, es bastante accesible, comparando los otros costos que se pueden manejar en tratamientos, en curaciones, en restauraciones y todo eso, para mí es bastante efectivo, es bien eficaz, la palabra para mí es bien eficaz, bien efectivo, porque puede hacer muchas cosas con mucha simplicidad, pero con buenos efectos. Muy bien. ¿Y piensan que este tipo de tratamiento puede ayudar a niños en otras partes del mundo también? Sí, sí puede ayudar, porque Bolivia, por ejemplo, no tienen tanto orientación acerca, educación acerca de la higiene oral. Hay muy pocos, son muy pocos los que instruyen a los alumnos o a los niños a que se hagan su higiene oral. Y es que no se puede ayudar, únicamente hablar, pero no les hacen como una materia especial, ¿no?, para que ellos puedan tener una dentadura buena. Y es que sería perfecto, correcto, que este medicamento podríamos aplicar en otros sectores para que ellos también puedan ser beneficiados y enseñarles al mismo tiempo que es bueno tener una calidad sana. Y para que con el futuro de aquí a 5 o 10 años ya no puedan tener, sí, ya pueden estar perfectos con este tratamiento porque es tan práctico y tan fácil de realizar la técnica, es mucho más rápido que una operatoria dental. Es muy sencillo y muy rápido y efectivo para poder realizar en otros sectores y ayudarlos a esas personas que tienen necesidad, a esos niños, mejor digo, o las escuelitas más. Sería bueno que sigan apoyándonos porque aquí con el, de aquí, el resultado, vamos a ver de aquí a 5 años, ya va a ser ya, pues, conocido el medicamento para el Dr. Stig. Sería bueno que siga aplicando, Dr. Stig. Bueno, David, muchas gracias por sus pensamientos, su obra, y vamos a tener mucho éxito en el futuro. Gracias. No, bien, gracias al programa, pues, por...